Bien, regresamos con Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de Economía, con quien vamos a conversar sobre la maldición de los recursos. Miguel, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, es un gusto estar acá como siempre. Bien, el domingo antepasado, el diario El Comercio tuvo un titular que señalaba que el modelo se acababa en 15 años. Bueno, básicamente lo que sostenían era que el modelo primario exportador no daba para más porque no estábamos haciendo las reformas necesarias y por lo tanto el modelo iba a tener una... se iba a encontrar con básicamente una pared de unos 15 a 18 años, no especificaba muy bien el tiempo. Mi primera pregunta sería, ¿es efectivamente el modelo primario exportador? Y si es así, la segunda pregunta sería si el modelo necesariamente se tendría que acabar en 15 años. No, por supuesto que no, no tiene ningún sentido, además el titular del comercio era absurdo, ridículo, no sé cuál es el término exacto, era más producto de alguien que utilizó dos fuentes distintas con una interpretación, digamos, creativa, porque estoy seguro que el titular vendió muy bien y eso es el objetivo, ¿no? En realidad lo que se hacía con ese titular que se derivaba supuestamente de un libro que presentó la Universidad del Pacífico la semana siguiente a ese titular, que fue editado por Bruno Seminario y Cinta Sambor, que entiendo vinieron a tu programa justamente hace unos días. En ese libro hay un capítulo que escribió justamente Bruno Seminario, uno de los editores, donde hace unas proyecciones respecto al comportamiento futuro del Perú, de la economía peruana, basado en lo que la historia nos dice sobre el pasado. Y como él mismo dice, en el improbable caso de que la historia se repitiera, uno esperaría que la economía peruana tuviera un ciclo de crecimiento, que en algún momento siempre tiene que haber interrupciones, la economía es cíclica, y prevía, creo, como 14 años de crecimiento de 6%, y luego tres años de caída de como 1%, que no era ningún colapso de nada, sino los ciclos económicos que hay, y luego que siga creciendo la economía, ¿no? Entonces, en modo alguno estaba esperando ningún colapso de ningún modelo. Era simplemente que él decía, en algún momento tiene que haber algunos años de desaceleración, y haciendo sus estadísticas de que en el pasado, en promedio, la expansión era como 35 años, entonces él calculaba que tocaría más o menos hacia el año 2027, pero era un estimado así de estadístico, no era ningún colapso de ningún modelo. Por otro lado, el profesor Jürgen Schulz, que escribe otro capítulo del mismo libro, él sí dice que el modelo primario exportador del Perú es malo, y que eso no llega a ninguna parte, y que la cosa va a ir mal, y que por eso es que la cosa va a colapsar en algún momento. Entonces, una combinación creativa del capítulo de Bruno Seminario, que no tiene nada que ver con ese tema, y con el capítulo de Jürgen Schulz, donde él dice que la maldición de los recursos naturales, como él la llama, o como mucha gente lo llama, va a llevar a que el modelo peruano un día ya no funcione, y afirma que el modelo actual está basado en la exportación primaria, y que un día eso se va a agotar. Entonces, el titular, como te digo, es una creativa combinación de estas dos ideas. Pareciera que es una conversación de sordos, porque casi cada persona que habla de la economía primaria exportadora, cuando se confronta frente a la realidad de la descomposición o composición del PBI, la observación es, minería es más o menos 13, 14%, y por lo tanto no podemos caracterizar a toda la economía basado en este 13%, y entonces terminan aceptando que es terciaria. ¿Alguna idea de por qué seguir con el toletole de la economía primaria exportadora? El sector manufacturero es más grande que el sector minero, por ejemplo, y ahora más van trabajando muy de mano en mano, o sea, buena parte de la producción manufacturera es para tener el sector minero ahora. Y eso va desarrollando la tecnología, va desarrollando capacidad empresarial, va desarrollando capital humano. Es parte del progreso que se logra exportando adecuadamente tus recursos. Pero, digamos, el elemento central dentro de estas discusiones que dicen que el modelo primario exportador, independientemente de que el Perú sea o no primario exportador, dejemos de lado esa discusión media inútil. Además, no entiendo qué quiere decir modelo primario exportador, pero, en fin, dejando eso de lado, quienes creen que la economía peruana no puede seguir creciendo más o menos de la manera en que viene creciendo, se basan, algunos por lo menos, en este tema de la llamada maldición de los recursos naturales. Y lo que sostienen es que hay muchos países que, pese a tener una gran abundancia de recursos naturales, acaban no desarrollando adecuadamente. Y eso efectivamente ocurre en algunos casos. Te quisiera pedir que describas la enfermedad holandesa o maldición de recursos para que lo entienda bien nuestro televidente. Correcto. La maldición de los recursos naturales, yo quería empezar por hacer un símil de otro tipo y de ahí pasar a la explicación económica, digamos. ¿Qué tipo de idea está detrás de la maldición de los recursos naturales? Es una idea semejante a la que hay en un dicho muy común que se refiere al futuro de las familias que tienen mucho dinero. Hay un dicho que dice, en las familias con mucho dinero, la primera generación crea la fortuna, la segunda generación la disfruta y la tercera generación la pierde. Ahora, obviamente este dicho no se aplica a todas las familias adineradas. Lo interesante de ese dicho, en realidad, es que, pese a que algunas familias logran tener mucho dinero, si no lo usan bien, lo pueden perder. No hay ninguna garantía que hoy día tener muchos recursos vaya a ser, quiere decir que en el futuro vas a estar bien. Que en el fondo se aplica a una familia en cualquier generación. Efectivamente. En general, en realidad, el único dicho acá es, tener recursos no te garantiza nada si no los usas bien. Por eso es que quería comenzar por esto. El tema de la maldición de los recursos naturales se aplica de la misma manera. ¿Por qué se dice que una familia muy rica a la tercera generación lo pierde? La argumentación típica es, ¿sabes qué pasa? Que cuando ya tienen mucho dinero desde que nacen, la tienen muy fácil, entonces ya no tienen que trabajar, ya no se tienen que esforzar. La tienen muy fácil, igualmente fácilmente la pierden. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si la riqueza genera malos costumbres, malos hábitos, si la riqueza lleva a que tú, por hacerla fácil, ya no desarrolles competitividad, digamos, entonces te va a ir mal. Que no seas diligente con el uso. Correcto. Pero a la misma vez, si la riqueza al contrario lo usas para que los hijos tengan la mejor educación, para que tengan expuestos a todo lo que el mundo nos puede dar en términos de información, entonces al contrario, probablemente les va a ir mejor aún. Entonces el punto central vuelve a lo mismo. No se trata de si tienes los recursos o no. Si los tienes y los usas bien, te va a ir bien. Si los tienes y los usas mal, te va a ir mal. Esa es realmente la conclusión. Un ejemplo de un país que haya sufrido la maldición, entre comillas, de los recursos. Claro. La maldición de los recursos naturales se aplica en muchos casos, se usa a veces a alguna de estas economías petroleras, donde hay una gran abundancia de dólares y donde sin embargo el país realmente no progresa mayormente. El caso más claro es la Venezuela de Chávez. Los 14 años de Chávez fueron el periodo de mayor bonanza petrolera en toda la historia de Venezuela, que es un país que siempre tuvo mucho petróleo. Y lo que le permitió esta bonanza a Chávez es mantenerse en el poder y con cierta popularidad con políticas populistas, mientras que destruía la economía venezolana y destruía sus instituciones. Hoy día, en el ranking del Foro Económico Mundial de instituciones, Venezuela tiene las peores instituciones de todo el mundo. es algo como, no me acuerdo el siglo, creo que es la cuarta o quinta economía más corrupta de todo el mundo. Casi un mérito, si no fuera trágico. Venezuela, que tiene el doble del producto bruto del Perú, todavía, pese a lo mal que han ido las cosas, todavía tiene el doble del producto bruto del Perú, tiene más pobres que el Perú. Hay más pobreza en Venezuela que en el Perú, pese a los 14 años de la Revolución Bolivariana. Y 800 mil millones de dólares de ingresos por petróleo solamente. Por petróleo. Entonces, cuando usa uno muy mal los recursos, y en alguna parte la abundancia de petróleo es lo que le permitió a Chávez usarlos mal, de alguna manera. Entonces, si los recursos van a financiar una aventura absurda, entonces sí, pues igual, si los recursos de una familia adinerada lo que hacen es fomentar que se vayan, pues, de viajes y juergas y borracheras y tirarse el dinero en amigos y en parranda, bueno, claro que van a perder el dinero. Así como hemos visto el caso de un país que teniendo recursos no ha logrado desarrollo, un caso de un país que tenga recursos y que haya generado desarrollo, o sea, que haya, digamos, bypaseado la maldición de los recursos. Bueno, es que en realidad, más que bypaseado, como dije, no hay una maldición de los recursos naturales. Tener recursos naturales es una bendición. O sea, hay una cosa muy clara, estoy seguro que todos los televidentes estarán de acuerdo. Si yo tengo dos países, ¿no?, que son exactamente iguales, en todo sentido, pero uno de ellos, además, tiene muchos recursos naturales, ¿en cuál país prefieren estar? No hay ninguna duda que el que tiene muchos recursos naturales tiene, además, una gran ventaja. Los recursos naturales son, en principio, una bendición. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, y eso, digamos, se ha visto en la historia, entonces existe este riesgo, este reto, es que, imaginémonos un país con instituciones muy débiles, y una gran riqueza natural. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre internamente una gran pugna para ver quién se adueña de esa riqueza. Porque como no hay instituciones que permitan que esta riqueza sea utilizada de buena manera por el país en su conjunto, alguien va a querer posesionarse de ella, tomar el poder como dictador, volverse rey, emperador, dictador bolivariano, lo que quieran, y él hacerse dueño, apropiarse de esta riqueza para su propio fin. Él o un grupo, una familia, lo que fuera. Entonces, cuando no hay instituciones y hay mucho dinero por medio, hay cierta posibilidad de que se trate de tomar control de esto. Y el populismo afianza la captura. Un mecanismo para hacerlo con populismo, otra cosa fuera de otra manera, puede ser simplemente una dictadura autoritaria. Nada de populismo, acá apunta sangre y bala. El asunto es que lo que crea el mal uso de los recursos, o genera el mal uso de los recursos, es la debilidad institucional. Entonces, en realidad, el término correcto debiera ser maldición de las malas instituciones. Los recursos naturales, la abundancia de recursos naturales es sin ninguna duda una bendición. Lo que hay que hacer es usarlo. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con Miguel Palomino. Estamos hablando sobre la maldición de los recursos naturales o tal vez la maldición de las malas instituciones. Vamos a una pausa y regresamos. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.